Cuando tienes la fortuna de ser rico Y tienes la fama y el poder Nunca te faltan mil amigos De esos que fingen ser sinceros La realidad de la vida De mil tal vez uno es sincero No por buenos están contigo Algunos más por tu dinero Más vale que siempre se cuiden Porque vivos les quitan el cuero Los amigos que si son sinceros No se venden por dinero Están siempre a la orden Si estás preso o estás enfermo Por eso el día en que muera Pocas lágrimas pero sinceras Por eso el día en que muera Pocas lágrimas pero sinceras Pero antes que esto suceda Que empiece la borrachera Ya que hoy es fin de semana Que se suelte ya la loquera Con todos los camaradas Que suenen ya las botellas Por eso que en esta mesa No falte polvo y marihuana Por eso que en esta mesa No falte polvo y marihuana Y que suenen las botellas Compa Luis Limón y Rony Castillo Saquen las chelas compa Y que no falte la bolsita 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 Gracias por ver el video